Si un compañero de trabajo, un conocido o alguien querido nos acusa de algo que no hemos cometido, una de las acciones a implementar es preservar la compostura. Es mejor confrontar a esa persona calmado y directamente. Si las acusaciones te llegan de un mensaje escrito, tendrás la oportunidad de esperar y de responder cuando estés calmado. Y cuando lo estés, expón la verdad de la manera más consciente que puedas. Si el acusador está listo para huirte, esto puede ahorrarte mucha discusión. Pero si la conversación termina sin que el acusador acepte lo que dices, debe saber que puede llegar a creer lo que dijiste cuando haya tenido el tiempo de procesarlo. Por otra parte, averigua de dónde vienen las acusaciones y por qué el acusador está dispuesto a creerlas. También busca ayuda de alguien de confianza. Deja que ellos conozcan tu preocupación y lo que está sucediendo. Esto te ayudará a sentir tranquilidad y seguridad en ti mismo. Y si el acusador reconoce que ha cometido un error, practica el perdón. Esto ayudará a que el malentendido cierre su ciclo por completo.